La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Hasta la próxima La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Gracias por ver el video.